Bienvenidos a ser muy bien en el canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre Coinbase y bueno pues si eres un inversor de Coinbase o tienes intención de invertir en esta plataforma pues deberías de saber toda esta información que te voy a estar dando en este nuevo vídeo y bueno pues también os recuerdo que hay un sorteo de un millón de tokens de Shiba que para que puedas participar, abajo en los comentarios, el primer comentario fijado vas a encontrar las instrucciones para que puedas participar en ese sorteo de un millón de tokens de Shiba y bueno pues ahora si que si vamos a arrancar con las noticias porque parece ser que Coinbase pues tiene problemas ya que ha listado pues por lo visto 9 valores, 9 criptoneas, 9 tokens que no estarían registrados ante la comisión de bolsa y bueno pues en este caso está entrando en problemas y bueno pues esto puede afectar también a su solvencia a largo plazo bueno corto y a largo plazo, fijaros lo que dice aquí, dice la comisión de bolsa y valores de los Estados Unidos la SEC, inició una investigación contra la bolsa de criptoneas Coinbase, esto fue publicado hace dos días y parece ser que siguen investigando a Coinbase y como decimos anteriormente pues tenemos que tener cautela porque estas cosas pues pueden afectar en un futuro al propio exchange, dice lo que sabemos de Coinbase dice la plataforma habría comercializado 9 tokens o 9 valores no registrados ante la autoridad reguladora o sea no se habían registrado esos tokens o esas criptoneas y aún así lo que han hecho es listarlos de igual manera dice de acuerdo con fuentes de la investigación a las que accedió, bueno por lo visto se accedió mediante esta agencia que es Bloomberg ¿vale? y dice la SEC comenzó a dirigirse o bueno dirigir su mirada hacia Coinbase el exchange más utilizado en los Estados Unidos, o sea en Estados Unidos se utiliza mucho Coinbase se utiliza más que Binance que como sabemos Binance y Coinbase pues son los dos líderes, son los dos más grandes que ahora mismo están en el mercado, dice luego de que esta comenzara a incrementar el número de tokens o sea de repente empezó a meter muchos tokens Coinbase y entonces la SEC pues dijo por qué lo está haciendo Coinbase y entonces echó la vista sobre Coinbase y parece ser que después de esas investigaciones pues han sacado un total de 9 valores 9 tokens, 9 criptoneas que no están registradas como decíamos anteriormente ante la comisión dice desde la plataforma han negado ambas acusaciones, o sea dicen que no han sido o sea no ha sido lo que están diciendo desde la SEC y dice como medida cautelar la SEC prohibió a Coinbase listar nuevas criptomonedas hasta que se desarrolle la investigación bueno pues al fin y al cabo esto también es negativo porque todos los listados que tendría pendientes Coinbase pues actualmente se van a quedar en stand-by, se van a quedar paralizados y esto puede afectar como decíamos anteriormente en cuanto a la solvencia del propio exchange o sea esto puede ser que en un futuro si las cosas no se resuelven a favor de Coinbase pues puede tener serios problemas y si se demuestra que realmente pues esos 9 listados no han sido registrados como dicen desde la SEC pues podríamos como decíamos anteriormente puede entrar en una fase de insolvencia que es poco probable pero que podría pasar dice tras conocerse la información las acciones de Coinbase se hundieron un 21% en Wall Street cayeron cerca de un 12% las primeras negociaciones fijaros el efecto que ha tenido en el precio esta noticia fijaros que ha bajado un 21% y en Wall Street ha bajado un 12% o sea fijaros la cantidad de dinero que han perdido con esta noticia dice ¿por qué desarrolla la investigación? bueno pues bajo la normativa un activo es un valor que en este caso cuando existe un contrato de inversión es decir en el caso de que se invierta dinero en una empresa común con una expectativa razonable de que las ganancias se dividan de los esfuerzos de otros y bueno pues como decíamos anteriormente ellos lo que tendrían que haber hecho si es que no lo han hecho es registrar esos activos ante la comisión dice en ese sentido la SEC sospecha de que Coinbase listó activos digitales sin registrarlos como valores ante la comisión permitiendo que los usuarios del exchange comercializaran con ellos la SEC no posee competencia sobre los activos digitales pero si sobre los valores y según la postura actual del organismo muchas de las criptoneas entrarían dentro de dicho marco y bueno pues parece ser como decimos anteriormente de que están en problemas pero actualmente son acusaciones o sea no están confirmadas todas esas cosas pero como decimos anteriormente en caso de que se confirme pues hay que tener cuidado porque podría tener graves problemas y también podría también manchar su imagen Coinbase y que la gente pues no siguiera invirtiendo en su plataforma que actualmente pues Binance seguramente va a hacer más en la competencia a Coinbase si es que ya la estaba haciendo pues ahora aún más con estas noticias que están saliendo y obviamente son cosas que se pueden que pueden pasar porque igualmente Binance seguramente podría tener también un montón de cosas que a lo mejor no han salido a la luz y que bueno pues en este caso parece ser que después de una masiva de un masivo listado de criptomonedas y de tokens pues la SEC ha puesto sus ojos encima de Coinbase que es el exchange que más opera en Estados Unidos y bueno pues en este caso parece ser que la han pillado pero no está confirmado y como decimos anteriormente antes de invertir en Coinbase pues oye hay que tener en cuenta estas cosas porque al fin y al cabo como decimos anteriormente podría en el futuro si esto se confirmase pues puede afectar a la solvencia de Coinbase que es poco probable pero que podría pasar así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo os ha gustado dejaros vuestros likes, suscribiros a este canal para que no os perdáis ninguna novedad y nos vemos en el siguiente vídeo